Hola, ¿qué tal? Salmo, buenas tardes, un gusto saludarlos, son las 12 del mediodía en punto, así, 12 del mediodía en punto y la temperatura en los 13 grados centígrados. En este viernes, inicio de fin de semana, gracias a Dios es viernes, el último por cierto de este 2017, estamos tan solo a dos días de que le digamos adiós al 2017. Ya es tiempo de reflexión, si cumplimos o no con lo que prometimos a inicio de año, si hicimos y cumplimos aquellos propósitos que nos trazamos cuando estábamos tomando la copa de vino o nos estábamos comiendo las uvas de estos 12 deseos, si realmente cumplimos o no, ese ya será un autoexamen que cada quien tendrá que realizar. Yo le doy la bienvenida, este es su programa El Reportero Urbano, le iba a comentar que es el último del año, pero no, todavía el día de mañana tenemos una cita también a las 12 del mediodía. Entonces, bueno, hoy les saludamos con gusto en este viernes y un poquito más adelante estaremos hablando de las condiciones del clima, lo que se viene para la región norte de Coahuila y sur de Texas, hablando de las temperaturas frío y vaya que hará frío este próximo lunes y el martes. ¿Cómo nos va a recibir o cómo vamos a recibir el 2018? Pues seguramente con mucho, con mucho frío. Y bueno, también le estaremos presentando información importante antes de ello, antes de comentarle lo que estaremos observando a lo largo de este su programa. Bueno, que esté en contacto con nosotros, 878-122-2222 es nuestro centro de mensajes, vía WhatsApp, mensajes convencionales, donde le estaremos dando lectura a sus quejas, a sus denuncias, a sus comentarios, a sus servicios sociales. Ayer tuvimos uno de una cartera negra que se extravió, no importaba el dinero, simplemente los documentos como la visa láser. Ojalá ya esta persona que el día de ayer nos hizo llegar ese servicio social haya recuperado su monedero y sobre todo su documento importante que es la visa láser. También el día de ayer muchos mensajes preguntando por qué no había agua en la colonia Los Montes, por qué no había luz en este sector de la ciudad y bueno, todo esto a trabajos del Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento, que el día de hoy, pues bueno, ya estamos advertidos de cuáles son las colonias que no van a tener agua o que van a presentar baja presión en el suministro del vital líquido. Un poquito más adelante también estaremos recordando de qué sectores se trata, 70 colonias de piedras negras aproximadamente son las que podrían tener falta de agua o baja presión. De esto también le vamos a estar comentando un poco más adelante. Pero, ¿qué le parece, mi querido Javier Producción, si vamos ya en este momento con los detalles del pronóstico del tiempo? Y bueno, ahí está, pronóstico actualizado, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos nos dice que para el día de hoy tendremos una temperatura máxima en los 14 grados centígrados, actualmente tenemos 13, quiere decir que estamos pues a un grado de que se cumpla lo pronosticado para este día. Los vientos estarán soplando con dirección del sur, 7, 8 kilómetros por hora y existe un 40% de probabilidades de lluvias o chubascos como nos dice la gráfica del pronóstico actual. Hoy por la noche, cielo en su mayor parte nublado, una temperatura mínima en los 5 grados centígrados, tolerable los 5 grados centígrados, a diferencia de lo que vamos a vivir el lunes y el martes. Para el sábado, ahí está ya actualizado, gracias a nuestros compañeros en producción y ya me dio frío nada más de ver el martes. Pero bueno, nos quedamos en el sábado, 18 como máxima, parcialmente soleado y una mínima en los 9 grados centígrados. El domingo, para despedir el año, entra un nuevo frente frío y sus efectos son inmediatos. Vientos del norte, velocidades de 20 y hasta 25 kilómetros por hora, una máxima en los 15 y una mínima en los 2 grados centígrados. El lunes, el lunes completamente nublado el cielo, 1 de enero del año 2018, 4 grados centígrados como temperatura máxima. Sí, escuchó usted bien, 4 grados centígrados como temperatura máxima y una mínima en los 0 grados centígrados. El martes, el martes los quiero ver, máxima de 4 y mínima de 4 bajo 0. Sí, sí señor, sí señora, escuchó usted bien. No habrá clases, así es que no comiencen a preguntar que si mando al niño a la escuela, todavía no habrá clases, todavía gustan del periodo de vacaciones de diciembre. Bueno, ya de fin de año, pero la mínima en menos 4 grados centígrados. Prepárese usted caballero con el anticongelante para el vehículo, porque luego en la mañana estamos batallando para que encienda el automóvil. Así es que, sobre aviso no hay engaño, dice esta frase muy famosa. Miércoles, máxima de 9 y mínima de 1, mayormente soleado. El jueves, máxima de 14 y mínima de 3, mayormente nublado. Y el viernes, máxima de 12 y mínima, me estorba Santa Claus, pero quiero creer que es un 4, 4 grados centígrados como temperatura mínima el viernes. Así es que, estas son las condiciones del pronóstico del tiempo. Vamos ahora con la actividad de los puentes internacionales, y esos están igual que ayer, igual que antier. Y así estarán los próximos días, completamente saturado el cruce número 1, tanto a pie como los vehículos que están formando esta enorme, enorme fila, que llega a varias cuadras de la zona centro. Hoy nuestro compañero Ricardo Bueno, en un enlace para Red 12, hablaba de las largas, largas filas que se están formando para cruzar a la vecina ciudad de Igolpaz en esta víspera de la celebración del fin de año. Y bueno, ¿qué nos espera o qué podemos apreciar en el puente número 2? La misma historia, la misma gráfica, la misma fila de caseta a caseta y un poco más allá. También hoy por la mañana nos enviaban un mensaje y nos decían que la fila comenzaba a mitad de la guarnición militar de la plaza, ahí en el puente internacional número 2. Yo le recomiendo de verdad mucha paciencia, si usted nos va escuchando a través de la 96.7, le saludo y le reconozco su paciencia. Gracias, caballero, le reconozco su tiempo a usted, dama, bueno, que va a cruzar, a lo mejor si tiene algo muy importante que ir, bueno, pues es el precio, ¿no?, de querer cruzar a la vecina ciudad de Igolpaz. En estos días, las largas, largas filas, más de dos horas nos decían ayer para poder cruzar del lado americano. Ahí está la actividad de los puentes internacionales, en este viernes, inicio de fin de semana del 2017. 12 del mediodía, ya con 8 minutos, temperatura en los 13 grados centígrados. Bueno, ya nos hacen llegar algunos mensajes a través de la transmisión, completamente en vivo, en Facebook. Dice Raquel Alejandro López, saludos, enviamos saludos a Raquel Alejandro López Guadalupe. Rodríguez dice, saluditos y feliz año, Novi, por favor, me le dedica a mi nieto Joel Martínez Rodríguez, que cumplió años el día de ayer, Día de los Santos Inocentes. Así es que es un inocente, no nos dijo cuántos años, pero, pues ahí está, cumplió años el día de ayer, su pequeño nieto. Y bueno, también en nuestros centros de mensajes, ya están muy activos, y bueno, nos mandan un servicio social que es relacionado con el extravío de una mascota. En unos momentos más producciones estará poniendo la foto de este cachorrito, pero por lo pronto yo le leo el mensaje que nos hace llegar. Acar dice, buenas tardes, le mando la foto de mi perrito que se salió anoche de casa y no lo encuentro. Le pido a usted, por favor, ponga la imagen para que todas las personas que siempre ven su gustado programa me puedan ayudar para encontrarlo. El perrito responde al nombre de Baldo. Si usted, sí, sí, Baldo. Si usted lo ve, y ahorita vamos a mostrar la fotografía, y coincide con las características, pues se puede atrever a decirle Baldo. Baldo, Baldo. Si el perro contesta, es Baldo. No lo es. Sí, no, no lo es. Pero bueno, ahí está. Si usted se encuentra a Baldo, se puede comunicar al 878-111-9220. Es muy noble, es muy buen perrito, se va con todo mundo. Pues ojalá y no se haya ido con otra persona. Dios lo bendiga por tan hermosa labor, soy la señora Anita Ahumada, a sus órdenes. Señora Anita, acabamos de leer este mensaje, este servicio social para encontrar a Baldo, un perrito que aquí en la fotografía podemos apreciar. Mira, está peque, está cachorrito, el pequeño Baldo, orejitas cafés, trae su collar con un huesito. Me imagino que ahí en el collar trae el nombre de Baldo, sus ojitos cafés, y tiene esta parte de la... Ahí está, mira. ¿Para qué se lo escribo? ¿Es un qué, Jasiel? Es un beagle, 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 beagle. Ah, esa es una canción. Ahí está, Baldo, si usted lo ve en las calles, nada más que era señora Anita, se le olvidó decirnos en qué colonia vive. Porque pues imagínense, en toda la ciudad andar buscando a Baldo, pues como que no. Entonces, señora Anita Ahumada, si me está viendo, dígame en qué calle y en qué colonia se perdió Baldo. Bueno, porque no nos dice. Vamos a esperar, vamos a esperar su respuesta. Nos están enviando también un mensaje para hacernos una advertencia para que usted ponga mucha atención. Nos dicen, me hablaron de este número. Lo voy a decir al aire el número. 878-109-2733. 878-109-2733. Dice, por si les hablan, que según tenía reservación de un viaje, no les vayan a picar los ojitos. Pues ahí está la advertencia que nos hacen. Muchas, muchas gracias. Dice, buenas tardes. Podría decir a cómo está hoy el dólar. Ahorita le vamos a cotizar, le vamos a tener el dato de la cotización del peso frente al dólar. Dice, buen día, feliz año nuevo. Ah, tenemos el dólar. La cotización a la compra, ahí está. A la compra es 18.10 y a la venta en 18.75. Es el tipo de cambio que usted podrá encontrar en la mayoría de los centros cambiarios de esta frontera. Ya sabemos que normalmente varía uno o dos centavos, pero no más. Para que usted no ande de casa de cambio en casa de cambio, yo creo que con que verifique en una o dos es suficiente para que usted se dé una idea de cuánto está la cotización del peso frente al dólar. Dice otro mensaje, Aurora Lamomi Ramírez, feliz año nuevo a todos los del programa Red 12 y al reportero urbano, la familia Tobar Ramírez. Le enviamos un saludo también a la familia Tobar Ramírez y le deseamos que tenga un excelente, excelente año. Y bueno, en la información que le vamos a mostrar ya un poquito más adelante, regresando al corte, pues hoy, hoy estamos ya preparándonos de cara a lo que será la cena de fin de año, pero también algo muy importante son los propósitos que uno se hace para cumplir a lo largo de todo el año que viene. Nuestros compañeros realizaron un sondeo con personal de aquí de casa, sí, este lo vamos a mostrar un poquito más adelante, un sondeo con personal de aquí, de Red 12, de Super Channel 12, del reportero urbano, de los diferentes espacios de noticias, de nuestros compañeros de redes sociales, camarógrafos, staff, maquillistas, recepcionistas, en fin, todo el personal de Super Channel 12 dio su opinión acerca de cuáles son sus propósitos de año nuevo. ¿Usted qué propósitos tiene en mente? Yo espero que usted me los pueda compartir a través de nuestro centro de mensajes, 878-122-2222. Y bueno, doña Anita Ahumada ya nos contestó, dice, Ángel, la calle donde tengo mi domicilio y se salió Baldo, es Paseo de las Artes en el Tecnológico, se dará una gratificación, muchas gracias, repítalo por favor, doña Anita, ahí está ese servicio social. Si usted se encuentra a Baldo paseando por alguna calle del Tecnológico, llévelo a esta dirección, Paseo de las Artes, ahí en el Tecnológico, no nos dice nuevamente el número de la casa, pero ojalá y Baldo aparezca, porque qué triste no recibir año nuevo y no tener pues una mascota con quien pasar el rato. Ahí está, ojalá Baldo regrese a casa, ahí con doña Anita, doña Anita Ahumada. 12 del mediodía ya con 15 minutos, temperatura en los 13 grados centígrados, la primera pausa de la tarde, regresamos a este su programa, El Reportero Urbano. Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de un millón 400 mil personas que contarán los votos de las y los mexicanos. Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio. Porque mi país me importa, te invito a formar parte de este gran equipo. Infórmate en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. En 2018 decidiremos lo que es mejor para México. Ahora tendremos más opciones que antes. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes. La ciudadanía puede ahora respaldar esta nueva opción. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu credencial para votar y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Esto no compromete tu voto. Solo ayuda a las y los aspirantes a ser una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE protege tus datos personales. El primero de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor. Y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor. Y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 878-123-4567. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa. Internet inalámbrico. Centro de negocios. Sala de reunión. Llamadas locales y 01800 gratis. gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Estamos de regreso 12 del mediodía ya con 18 minutos 13 grados la temperatura. 12, 19 ya para ser exactos. Bueno, están llegando muchos mensajes. Y bueno, ayer le dábamos a conocer el que se extravió una cartera y ahorita nos están enviando un mensaje que nos dice Buenas tardes, me encontré cartera con documentos a nombre de Laura Cristina Reyes. La busqué en la dirección que tiene su credencial del IFE y me dicen que ya no vive ahí. Y me dijeron que ella la reportó con ustedes. Me puede dar su número de cel para regresársela. Muchas gracias. O es el servicio social del día de ayer de una visa láser. Ahorita, si me permite, vamos a buscar el número de esta persona porque nos envió el mensaje el día de ayer y decirle que pues ya se encontraron su cartera con sus documentos de las cuales pues iba la visa láser. Vamos, estamos buscando aquí. Ah, ok, allá nuestros compañeros en producción ya le van a hacer el favor de buscarle el número para que usted se ponga en contacto con ella. Dice, buenas tardes, favor de reportar dos fugas de agua, una en la calle 27 de marzo, en la calle frente al número 120 y la otra en calle 17 de noviembre, número 126, Colonia Ampliación Privada Blanca. Ahí está leído el mensaje, parece, parece que a esta denuncia, a este reporte de las fugas ya había acudido nuestro compañero Mario Alvarado, pero bueno, le estaremos preguntando en un momento más si es que él ya atendió este mensaje. Dice, hola, feliz año, deberían poner uno o dos topes en la colonia Leden, en la calle Santa Fe y Don Pedro, pasan los carros muy rápido. Pues sí, hace tiempo que no se ponen o se instalan topes precisamente para reducir la velocidad con la que circulan algunos vehículos y tomando en cuenta que en muchos de ellos, pues los niños juegan en la calle y no vaya a ocurrir un accidente, pero estaremos pasando su reporte al Departamento de Ingeniería Vial, que es el que corresponde, pues bueno, el determinar si se instalan o no topes o boyas. Les dice, para reportar una cartera con documentos a nombre de Gerardo Gallego Rosales, solo le interesa la visa, lo demás no se harán ni preguntas al respecto. El que le regrese esta cartera se dará una gratificación. Bueno, ya son varios los mensajes que recibimos de extravío, ya sea de cartera o de hombre o de mujer, bolsas. Hay que tener mucho cuidado en esta temporada en la que andamos a prisas, tal vez llegamos a un negocio a comprar algo, dejamos el bolso, o nosotros como hombres sacamos la cartera, no sé, para una identificación, y se nos olvida, hay que tener mucha, mucha precaución, porque aunque se diga que no importa el efectivo, pues bueno, podría ser el producto del sueldo, de su jornada laboral, algún préstamo que usted pidió para hacer algún pago, entonces pues también le pega a quienes pierden alguna cartera, alguna bolsa, el dinero que ya no se puede recuperar, ojalá y pongan mucha, mucha atención en eso. Y bueno, le comentaba yo a usted, antes de ir con esta información, de que por fin, al parecer ya le dieron arreglo a un poste de energía eléctrica que estaba completamente dañado. Bueno, le voy a comentar dos eventos muy importantes, hablando de política, muy rápido, que ocurrió uno el día de ayer y que otro va a ocurrir hoy a las 6 de la tarde. Bueno, ayer en el municipio de Guerrero, se llevó acá una sencilla pero significativa ceremonia, para rendirle protesta como alcaldesa a Matilde Estrada Torres, allá en el municipio de Guerrero. Estuvieron por ahí, pues algunas diputadas federales y locales del Partido Acción Nacional, que es finalmente el partido que estará, pues teniendo las riendas del municipio en Guerrero. Estuvo como representante del gobernador Miguel Ángel Enrique Hermes Solís, el contador público Óscar Fernando López Elizondo, y bueno, ya se tomó protesta y el 1 de enero, después de la sesión de Cabildo, pues quedará instalada ya debidamente la nueva administración, 2018, Guerrero, misión de todos, es el eslogan de Matilde Estrada Torres. Y bueno, eso en Guerrero, aquí en Piedras Negras, hoy también se hará historia, porque en punto de las 6.30 de la tarde, se estará realizando la presentación del plan del trabajo y del gabinete, o en este caso el equipo de trabajo, de la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez. Se espera contar con la presencia del gobernador del estado, Miguel Ángel Enrique Hermes Solís, y todo esto en punto de las 6.30 de la tarde en el Auditorio José Vasconcelos, ahí en la zona centro de la Gran Plaza. Y bueno, también, obviamente, estaremos pendientes. Esta será una transmisión que hará Super Channel 12, para que usted, por alguna razón, no puede ver este evento, que bueno, marca historia, porque será o es ya la primera mujer presidenta municipal, alcalde de Piedras Negras. Así es que hoy, a las 6.30, esta transmisión especial de Super Channel 12, la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez rendirá protesta, presentará su plan de trabajo y presentará, precisamente, a quienes la acompañarán a lo largo del próximo año. Y bueno, vamos rápidamente con esta información. Le decía yo a usted, hace unos días le presentábamos la imagen de un poste de Comisión Federal de Electricidad que no había sido reparado después de un fuerte percance vial. Pues bueno, al parecer, según estas imágenes que vamos a mostrar, ya el, aunque dice repran, es reparan, ¿verdad? El poste es que salta a la vista los trabajos de Comisión Federal de Electricidad, ahí están realizando los trabajos, debidamente acordonada la circulación en esta arteria, y, pues ya era un reclamo, ¿no?, de los vecinos, porque este accidente, este percance vial, dejó sin energía eléctrica en su momento a estos vecinos de la avenida Román Cepeda. Fue en la colonia Los Montes, este choque, ahí está el poste, como lo podemos observar, pero después del percance, pues obviamente, obviamente se vieron algunas calles, algunas cuadras de este sector sin energía eléctrica, ahí estaban los vecinos expectantes, ¿no?, viendo la reparación de este poste, y ahí están, ¿no?, atendiendo el llamado los amigos de Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, esta es una de las arterias principales de la avenida Los Montes, bueno, la colonia Los Montes, esa es la avenida Los Montes, ahí por donde están esos trabajos, y que bueno, afortunadamente ya se tomó cartas en el asunto, ahí está para ubicarnos, la avenida Los Montes, Román Cepeda, están los conos indicando que está cerrada la circulación, quienes en su momento, pues, tenían que ir a ese lugar, tomaron algunas rutas alternas para poder llegar a su destino, pero ahí está esta información, y los datos y la imagen que nos muestra el, nuestro compañero Ricardo Bueno Gaitán. Repara un poste dañado que dejó sin luz por varias horas a calles de la colonia Los Montes. Gracias por las imágenes. Y bueno, hay más mensajes, le vamos a dar lectura, mi querido Jaciel, disculpen, me podría decir si el señor que habían llevado a la central de bomberos todavía se encuentra allí. Fuimos a llevarle cobija y chocolatito caliente ese día, y no lo tenían resguardado adentro de la central, estaba afuera, en un sillón viejito y a la intemperie, solo un techito de lámina, allí lo cubrimos con cobija y le dimos el chocolatito caliente con pan. Ojalá y lo hayan llevado a algún centro de salud mental. El señor está mal de un pie, necesita atención médica, disculpe la molestia. No, no es ninguna molestia, no es ninguna molestia, al contrario, le agradecemos el que esté en contacto con nosotros. Y bueno, le comentábamos hace unos momentos que tenga mucho cuidado con su cartera. Bueno, nos llega otro servicio social. Dice, hola Ángel, buenas tardes, quisiera reportar una cartera que se perdió el sábado por la tarde, es decir, el sábado pasado. Me interesan los documentos, no importa el dinero, es licencia americana, tarjetas de crédito, tarjeta del Seguro Social a nombre de Jackie Ibarra, si me hace el favor de reportarla, gracias, se le dará gratificación a quien la encuentre. Pues ahí está otra cartera más que se pierde, otra cartera más que se extravía. Hay que tener mucho cuidado porque cuesta mucho, mucho el tramitar, nada más, por decirle, la visa láser. Dice un mensaje, saludos para Abigail que se vino a vivir a piedras negras. Es lo que nos dice este mensaje, así, solamente saludos para Abigail que se vino a vivir a piedraneras, la frontera fuerte de México. Dice, por favor, reportar las lámparas de Villas del Carmen que tienen más de un mes que no jalan a la altura de la calle Río Lerma a partir del número 1718. Nos llega otro mensaje, dice, buenas tardes, me podrás informar si la Buenavista Sur se quedará sin agua. Parece que sí, ¿no? Producción, la Colonia Buenavista está dentro de las 70 colonias que se verán afectadas, le comentaba yo a usted, por la falta del suministro o la baja presión en el vital líquido. Ya lo sabemos, son trabajos de reparación que se tienen que realizar en la planta potabilizadora y que, bueno, generan precisamente que estas 70 colonias vayan a tener algún problema durante las próximas horas. Se tiene contemplado que el servicio se restablezca de manera normal el día de mañana a las 8 de la mañana. Hoy, por la noche, eso de las 7, 8 de la noche, estarán comenzando estos trabajos y, bueno, hay que estar atentos si ahí en casita baja la presión o si de plano simplemente pues ya no hay agua, serán solamente, les repito, unas horas en las que se tendrá este problema con el suministro de agua potable. Bueno, también le decía yo a usted de estos rituales, de estas costumbres que tenemos de realizar el fin de año, hay a quienes dan resultados, hay a quienes no, pero de esto le voy a comentar regresando del corte porque vamos a nuestra siguiente pausa comercial y enseguida regresamos. Recuerde, está usted en su programa El Reportero Urbano. ¡Gracias! 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 Fuerte en transparencia como resultado de la disciplina financiera, la inversión en obras públicas, el pago de la deuda municipal y el mejoramiento de las áreas de oportunidad del municipio, la empresa Fitch Ratings elevó por tercer año consecutivo la calificación al gobierno de Piedras Negras asignándole a positivo con perspectiva estable lo que representa para la administración 2014-2017 un incremento de tres posiciones con ello se mejora la credibilidad de la ciudad lo cual repercute favorablemente en la confianza de los inversionistas quienes obtienen mayor certeza para instalar sus empresas en esta ciudad y con ello generan más empleos para la población Piedras Negras la frontera fuerte de México Tu Casa Guau, mira con este mueble ahorras un chorro de espacio y aparte de super buena calidad mira, avienta tu chuy Guau, que suecito está este dredor y los precios de aquí de Tu Casa no tienen competencia Tu Casa Frente Alto Bosco 79 547 46 El gas más seguro es el gas natural Conagas te recomienda si percibes un olor a gas abre la puerta y ventanas no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782 0085 y 782 2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Para gasolineras En Gasco Todos me preguntan donde cargo gasolina porque si me rinde y me alcanza En Gasco El mejor servicio y atención aquí se brinda donde se genera confianza En Gasco Para gasolina Para gasolina donde se genera confianza Ven a Gasco donde se genera confianza En Gasco Estamos de regreso 12 del mediodía ya con 33 minutos la temperatura en los 13 grados centígrados ¿Los rituales de año nuevo? ¿Producción? ¿Qué le parece? Todavía no Bueno vámonos con las denuncias y dejamos los rituales para el último Antes de ir con más información tenemos llamada Muy buenas tardes Buenas tardes Sí, adelante ¿Con quién tengo el gusto? Roberto Garza ¿Perdón? Roberto Garza Roberto Garza Señor, buenas tardes ¿A qué debemos el honor de su llamada? Mire, este ayer fui al dentista ahí por la calle Morelos Sí a la altura del 111 este y ahí enseguida hay un terreno que tiene realmente parece una selva Sí Tiene árboles bien grandes que están inclusive estorbando el paso en la calle este y en lo que yo iba a la clínica México dejé el carro estacionado ahí en en la en la acera y como no hay partida ni nada dejé ahí este a mi señora y me estaba reportando que durante el rato que estuvo veía que salían de ahí un montón de ratas ¿verdad? y que y que pues es una lástima pues que en el pleno centro de Piedras Negras tengan un terreno tan tan sucio este no sé a quién corresponde ese terreno pero pues este debería limpiarlo parece que es una persona que trabaja en el municipio y es lo raro porque pues este pues debería no sé mover ahí sus amistades para que limpien ese terreno porque en la noche me imagino que debe ser sumamente peligroso para pues para que se estacionen ahí o se escondan más vivientes si sin duda ¿me puede repetir una mala dirección por favor? pues que en pleno centro tengamos este pues ese tipo de de terrenos abandonados en donde pues se abandonan completamente y no hacen nada al municipio para eso estaremos pasando su reporte le pido nuevamente la dirección o más o menos para ubicarnos es la calle Morelos 111 calle Morelos 111 como referencia hay un estacionamiento ahí enfrente y está junto a una a una clínica dental o algo así calle Morelos 111 perfecto nosotros le le pasamos el reporte imagen urbana para ver bueno si ellos tienen la manera no de limpiarla sino de ubicar al propietario mediante el predial y decirle bueno si no se quiere hacer cargo de la limpieza bueno que se le hará pero obviamente pues se le cargará al predial y muchas veces optan por esta segunda opción pero lo importante es de que esté limpio y que no represente como dice usted pues un peligro para quienes se estacionan cerca de este terreno le agradezco su llamada esta tarde gracias no de nada usted hasta luego ahí está reportándonos también vía telefónica lo hemos dicho también en muchas ocasiones nuestros compañeros Mario Alvarado Ricardo Bueno Salvador González de dar a conocer estas casas abandonadas estos predios que están solos que se llenan de basura se llenan de maleza y que como nos dicen en la llamada que acabamos de atender pues sirve para que quienes les gusta hacer algún desmán o acción fuera de la ley pues se puedan esconder puedan dormir puedan hacer de las suyas en ese lugar estaremos reportando este terreno que no es baldío porque está lleno de hierba y basura y bueno vamos a continuar con la información le mostramos hace unos momentos pues bueno el arreglo de un poste de energía de Comisión Federal de Electricidad allá en la avenida Los Montes lo que todavía no tiene arreglo mi querido Jaciel es esta calle la calle Tamaulipas allá en la calle en la colonia Tierra y Esperanza es una calle que tiene un problema y que ya lo han denunciado los habitantes de este sector no se le ha dado el mantenimiento correcto el cual consiste para primero que nada para empezar de la pavimentación ya que se batalla para poder transitar efectivamente en Tierra y Esperanza en la calle Tamaulipas ahí vamos a ver las imágenes que logró captar nuestro compañero Ricardo Bueno Gaitán ahí está sin arreglo calle en Tierra y en Esperanza se encuentra intransitable si así no necesita que haya lluvias para que se ponga feo miren nada más no hay un pavimento adecuado no hay un trabajo correcto en esta arteria en esta vialidad y que ahí vemos los vehículos pues tienen que circular las familias tienen que salir de ese sector tienen que entrar a esta colonia y bueno ahí como que le quisieron poner escombro pero de nada sirve porque los automovilistas le sacan la vuelta ahí está la imagen más clara no se puede del problema que enfrentan vecinos de la calle Tamaulipas en la colonia Tierra y Esperanza así las cosas pues ya el departamento de obras públicas que llegue o el director o la directora que llegue a esta dirección en la próxima administración pues tendrá mucho mucho trabajo que hacer porque estas pasadas lluvias deterioraron mucho el pavimento y las condiciones que han prevalecido en los últimos días pues no permite se reactiven las labores de bacheo en diferentes puntos de la ciudad y estamos más que seguros de que esta calle este punto ya lo tienen ubicado las autoridades de imagen perdón de la dirección de urbanismo y obras públicas a cargo todavía de Itandewi Aragón Canales así es que bueno vamos a estar pendientes y lo vamos a reportar la calle Tamaulipas en la colonia Tierra y Esperanza hablábamos de una calle ¿no? el estado en el que se encuentra la calle pero es muy diferente cuando mi querido Jaciel se abre una zanja cuando abren estas zanjas para hacer alguna reparación en las tuberías de agua potable termina la reparación y no se hace el trabajo adecuado es decir no se le da el seguimiento correcto es decir ya abrí ya reparé me toca cerrar y si no se puede pavimentar bueno al menos si dejar parejo sin ningún problema exactamente y ese es el problema que tienen allá en la esta es en la colonia Tierra y Esperanza también mi querida producción en los montes ya nos dicen por aquí en la colonia en los montes y bueno aunque tiene estas mallas metálicas y los cordones de precaución nunca falta un conductor que pueda ir distraído y primero que nada se va a llevar las vallas metálicas después un ligero golpe en la suspensión y al final el coraje el enojo y la frustración de ver que no se ha reparado esta zanja ahí vemos si ayuda el que esté hasta cierto punto acordonado pero no te evita el golpe no te evita el daño en la suspensión y aunque está en medio de la vialidad los vehículos pueden tomar un lado un carril el otro carril pero las calles lo normal y lo óptimo es que estén sin ningún problema así nos dice nuestro compañero Daniel Macías porque él le ha tocado transitar por esa calle y bueno tiene problemas para llegar cuando va a visitar a sus familiares allá en la colonia Los Montes bueno ahí está esta imagen más que evidente de lo que ocurre allá en la colonia Los Montes seguimos con la lectura de los mensajes que nos hacen llegar al 878-122-2222 en Real del Norte no hay luz por la noche es decir no hay luminarias porfa reporta que en Real del Norte no hay luz ya son varias cuadras de este sector donde las luminarias simplemente no encienden nos envían por acá un mensaje dice saludos bendiciones feliz año parece ser por la fotografía a ver déjenme ver que es la señora Blanquita y mi buen amigo Checo ahí está el saludo hasta Villas del Carmen para la señora Blanquita y mi buen amigo Checo que estamos seguros que nos está viendo no sabemos si está de vacaciones o entra un poquito más tarde al trabajo pero bueno le deseamos también un excelente inicio de año con mucho trabajo con mucha con mucha salud buenas tardes en la colonia Real del Norte ya tenemos cuatro días a oscuras ya reportamos pero no han venido así así de plano las situaciones bueno nos mandan otro mensaje dice ya se fue el alcalde y ahora si salen calles horribles falta de agua robos falta de lámparas etcétera etcétera bueno pues son parte de los problemas que enfrenta una ciudad el estar constantemente bacheando sus calles revisar que las luminarias que las farolas estén prendiendo a la hora adecuada y de manera correcta el tener plazas públicas y parques limpios son parte de las actividades de la administración nunca se van a acabar ¿por qué? porque constantemente bueno surgen estos problemas lo lo más importante es reportarlos para que la autoridad tome cartas en el asunto nos dice buenas tardes disculpe Ángel podrás pasar el reporte a obras públicas o no sé a quién corresponda el día sábado abrieron una fuga y dejaron tremendo bueno abrieron una zanja para reparar una fuga y dejaron tremendo pozote la dirección es en la calle Selcoba entre Guamuchil y Taray por las calles por los nombres quiero pensar que es en el fraccionamiento a coros ojalá y nos puedan decir si efectivamente es allá en el fraccionamiento a coros dice por aquí otro mensaje hola feliz año deberían bueno este ya lo comentamos el de los topes dice buenas tardes Ángel disculpe ¿sabe cuáles son los precios para sacar el pasaporte mexicano? muy buena pregunta ahorita le voy a contestar le voy a enviar un mensaje a nuestro compañero a nuestro muy buen amigo que está ahí en el área de pasaportes Luis Gómez para que nos diga cuáles son los precios y aproveche porque 100% seguro que en enero van a aumentar tanto el precio de los pasaportes como el derecho municipal así es que ahorita le voy a preguntar los precios para tramitar el pasaporte mexicano y lo recomendable es que se pues se dé prisa ¿no? para que aproveche todavía el precio de este 2017 nos preguntan también en nuestro centro de mensaje buenas tardes ¿hay combi para ir al 12º regimiento de caballería? no tengo entendido si hay una ruta que llegue hasta ese lugar ¿por qué? le voy a decir ¿por qué? porque siempre se están quejando algunas familias de elementos destacamentados ahí en el 12º regimiento de caballería de que los taxis les cobran muy caro entonces si se van en taxi quiere decir que no hay ruta todavía del transporte público que llegue hasta el 12º regimiento de caballería pero ahorita ahorita le voy a a corroborar este dato dice buenas tardes disculpa hay un número que nos está molestando constantemente llaman solamente para extorsionarnos el número es ojo apúntelo porque nunca estamos exentos de que también tengamos una llamada como esta es el 3311 81 2094 a ver si en producción nos pueden asesorar la lada de donde se trata es 3311 81 2094 vamos a preguntar aquí a algunos compañeros que saben a esto la lada 3311 81 2094 ahorita le vamos a verificar ahí está rápidamente de Jalisco es una extorsión no conteste le van a pedir algo le van a decir que algún familiar está detenido que se yo a la finalidad es esa extorsionarlo 12 del mediodía ya con 46 minutos temperatura en los 13 grados centígrados la última la última pausa comercial y enseguida regresando después del corte le vamos a preguntar o le vamos a comentar más bien estos rituales espero su mensaje al 878 1 22 22 y que me diga usted que hace come lentejas sale con las maletas barre la casa cuéntemelo regresando al corte zapatería esgar la zapatería más surtida de piedras negras ya contamos con el extenso surtido en los más bonitos estilos de botas y botines para esta temporada además tacones calzado de piso calzado industrial zapatos y tenis para caballeros la novedad ideal para regalar esta temporada tenis patines con luces calzado para toda la familia local 53 de soriana moda y calidad a tus pies zapatería esgar guane si me gusta te invitamos a estudiar en nuestra universidad guane campus piedras negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología comunicación comercio internacional ciencias de la educación administración de recursos humanos administración de empresas derecho e ingeniería industrial y de sistemas matutino vespertino y nocturno pregunta por nuestros planes de beca guane si me gusta esta navidad si no recibiste nada no te preocupes el regalo prometido lo tenemos en pollo feliz visita nuestras dos sucursales de piedras negras en avenida lazaro cárdenas y heroico colegio militar disfruta la navidad más sabrosa con pollo feliz pollo feliz muy sabroso muy sabroso junto a las personas que amamos cuando compartimos amistad cuando compartimos lo que nos gusta con el cariño de los abuelos fuerte coahuila es fuerte fuerte coahuila es fuerte en seguridad piedras negras continúa siendo la frontera más segura de méxico y ahora avanzamos para ser la tercera ciudad más tranquila del país de acuerdo con las más recientes estadísticas proporcionadas por el ineji seguimos trabajando por el bienestar de esta frontera fortaleciendo a la policía municipal en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales con más elementos preparados una mayor infraestructura y mejores condiciones laborales protegemos lo más valioso para ti tu familia piedras negras la frontera fuerte de méxico estamos de regreso 12 del mediodía ya con 49 minutos 13 grados la temperatura antes de ir con esta nota que le hemos comentado a lo largo de este programa de los rituales de fin de año le voy a dar lectura a algunos mensajes dice buenas tardes ángel disculpa tengo pensión en hendrickson en noviembre corrieron al señor pero ya tiene tres semanas que no se deposita que puedo hacer bueno le estaremos pasando este mensaje a pues los compañeros que vienen del área jurídica ya sea la licenciada guendolí villarreal o también la asesoría que tiene nuestro compañero Héctor Sergio los lunes con la licenciada Sandra Belén Jara a ver que se puede hacer buenas tardes disculpe una pregunta ángel donde está chavita chavita señora señor déjeme comentarle está disfrutando de su periodo de vacaciones merecido salvador gonzález lo último que nos mandó ayer por whatsapp fue una imagen en las paradisíacas playas del puerto de acapulco fue lo último que nos mandó salvador el día de ayer bueno ese que era fotomontaje ya nos dijeron donde estaba realmente allá en san luis potosí saludos al bello al bello estado de san luis potosí ahí está ya le contestaron de vacaciones dice hola buenas tardes no hay rutas para llegar al cuartel solo taxis efectivamente no hay rutas todavía para llegar al décimo segundo regimiento de caballería hola buenas tardes puedes decir el precio del pasaporte mexicano y la visa ya le mandé un mensaje ahorita a luis gómez que es el responsable de la oficina de enlace con la secretaría de comunicaciones de relaciones exteriores él me va a mandar ahorita en un momento más vía whatsapp el precio vigente del pasaporte ojo las visas eso es aparte usted tiene que hacer el trámite ya sea con una agencia de estas que le ofrecen sus servicios precisamente al salir de la oficina o si usted quiere hacerlo por internet ir por su cuenta hasta Laredo o Monterrey bueno mi querido jaciel ha llegado el momento de mostrarle algunos rituales navideños o de año nuevo perdón más bien de año nuevo el portar ropa interior de un color el comer lentejas el salir a barrer dar una vuelta con las maletas que significa todo esto que es vamos con esta nota el portar ropa interior de color ya sea roja para el amor o amarilla para el dinero salirse con una maleta o comer las 12 uvas a la medianoche son algunos de los rituales o tradiciones que se realizan durante las últimas horas del año que está por concluir con la finalidad de alcanzar los retos y propósitos que cada quien se ha puesto en su vida personal bueno en los rituales entra primero que nada lo que es el saumerio que la gente viene acostumbrando para poder entrar el año despojar el cuerpo dejar las malas vibras del 2017 y bueno iniciar un año con verdadera felicidad y alegría familiar y bueno y otras gentes se acostumbran lo que es también muchos la ropa interior el calzón rojo con el fin de tener lo que es una alegría de una pareja un amor y bueno otros se acostumbran cosas amarillas con el fin de abrir caminos y bueno seguimos en los rituales de los que también se hacen en la hierbería como es en este lugar hay los compuestos de fin de año que la gente lo usa para despojar la casa barrer la casa y seguir adelante y tener una prosperidad y queman su somerio la loción y luego otros se acostumbran las 12 velas que vienen en una cajita que son para cada mes es una petición para cada mes para Super Channel 12 Ricardo Bueno ahí está alguno de los rituales que se hacen a fin de año hicimos un sondeo con nuestros compañeros aquí en Super Channel cuáles son sus propósitos que nos dijeron vamos a verlo bueno primero no sé todavía no me he puesto a pensar en eso pero quiero estudiar inglés quiero estudiar también una maestría seguir trabajando y también casarme no, no te creas no, casarme no todavía no estoy muy pequeña pero yo creo que sí estudiar este próximo año son algunos de mis propósitos ser más organizado no, pues seguir trabajando seguir trabajando y hacer ejercicio mis deseos el mejorar profesionalmente el aprender de todos mis compañeros y bueno el tratar de ser mejor persona para no decepcionarme no tengo propósitos pero no este año sí este próximo año tengo que bajar unos 5 kilos espero para que no se me note tanto el cachete en la tele seguir desempeñándome laboralmente y sería todo mis propósitos de año nuevo es seguir trabajando obviamente aquí en Super Channel arreglar asuntos personales tal vez ya casarme Ricardo es hora hacer ejercicio leer más y por supuesto trabajar más más aquí en mi empresa de Grupo Zócalo bueno pues los propósitos de año nuevo continuar este pues con mucho trabajo con mucha salud buscando cosechar más éxitos no bajar la guardia seguir trabajando día con día este y pues que esté lleno de este este próximo 2018 de mucha paz de mucha alegría fíjate que uno de los propósitos que tenía este año Ricardo era de los 5 kilos que necesitaba bajar me faltan 10 entonces vamos por no no pues tener salud tener mucha vida y obviamente que nos sigan acompañando a través del Super Channel 12 a toda la gente obviamente un abrazo a usted que nos está viendo gracias por seguirnos y espero que todos sus deseos se cumplan este próximo 2018 cuídenseme cuídenseme Dios me los bendiga pues ahí está parte del personal de Super Channel 12 dando a conocer sus propósitos de año nuevo algunos los van a cumplir otros no pero la intención es lo que cuenta personalmente pues yo le puedo decir que hay que seguir superándonos siempre siempre en todos los aspectos tener salud mucho trabajo por supuesto y eso si hay que marcarnos también algunas metas a corto y largo plazo porque nos ayuda a ser mejor personas entonces ojalá que a usted a todos mis compañeros se les cumplan pero más que cumplirse que los logren estos objetivos que se trazan para fin de año a ver nuestro compañero Hugo ya se nos va a casar próximamente este Brian no conocemos al afortunado no claro que no claro que si pues se le va a cumplir eso si estamos seguros a nuestro compañero y productor y bueno ya hablando de los propósitos algo que nos comentaban aquí en el estudio y que tenemos que decirle antes de irnos es que si usted toma mucho la celebración del día de año nuevo no se complique la vida por favor tome un Uber márquele un Uber márquele un taxi es mejor pagar 30, 50 lo que sea pero que usted llegue sano a casa y al otro día de lo único que se acuerde con dolor de cabeza es de lo bien que la pasó nada más no ser parte de accidentes viales no estarse lamentando por algo que ocurra después entonces vamos a llevárnosla tranquila ahí está la frase con esta nos despedimos mejor que lo lleve a casa un Uber o un taxi que una carroza o una ambulancia es todo en su programa el reportero urbano ya está listo Francisco Liñán Delgadillo Nidia del Rocío de Ozarosco toda la información aquí en uno de los momentos más que tenga usted un excelente viernes que se acuerde